Música Bueno, siempre hay una, digamos que cierta tensión entre jueces y fiscales. La labor, la naturaleza de sus funciones son distintas. Los fiscales investigan, los fiscales persiguen, los fiscales buscan. Y van donde un juez y le dicen, mira señor juez, esta persona, nosotros hemos, incluso para arrestarlo tienen que pedirle permiso al juez. Es esa persona que está distante del proceso, el juez está más distante porque no interactúa, no tiene que estar de tú a tú con el acusado. El fiscal va al terreno, el fiscal se mete. Hay países donde los jueces tienen una fase de instrucción más activa. La República Dominicana, con todo ese tema que viene de la, digamos, del ordenamiento jurídico francés, el juez se mantiene distante. Y es un punto de tensión porque a veces incluso el Ministerio Público escribe, logramos que un juez dijera. Y si el Ministerio Público se opone, si el juez falla en contra, el juez tiene que tener ese balance de mirar a ver y darle la razón a quien en justicia considere. Pero no está exento de tensiones, hay muchas historias de jueces con algún tipo de dificultad. Recientemente, en un tribunal, corte de apelación, llegó un caso y el resultado de eso, que fue el mes pasado, en junio, es un acta. Yo he recibido ese acta ahora, pero es un acta importante y está llena de actualidad. Porque hay que ver lo que una jueza le dijo a los miembros del Ministerio Público, por el manejo del caso de César Emilio Peralta, llamado César, el abusador. Como ustedes saben, hubo un proceso judicial aquí en el país y César pudo salir del país antes que lo agarraron. Estuvo, dicen algunos que lo vieron, lo vieron. ¿Cómo fue que no lo agarraron? Nadie lo entendía. Tenía negocios importantes, nadie se enteraba. Y había un grupo de socios, nadie los veía. Y entonces agarraron un grupo de personas y esas empresas también figuran como imputadas. Y lo que esa jueza le dice es bastante serio, pero según lo que yo he estado preguntando e indagando, me dicen que eso va más allá, que la jueza se quedó corta, que eso en nuestro país es como usted mezclar agua y sal. Nada, o sea, eso no va a pasar nada, que eso, aquí que no esperen ustedes que ustedes van a un proceso de que condeno nada, porque eso no está instrumentado, los plazos, las maneras, las formas de la acusación, cuándo se presentó, cómo se presentó, la investigación, cómo se hizo. Miren ustedes, señor director, vamos a esa acta de audiencia. Este es el acta mediante la cual una corte integrada por varios jueces decide, decide que va a, dice, con motivo de una recusación que fue presentada por la fiscal interina de la Procuraduría Especializada Antilavados, Antilavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en nombre de la Procuraduría General de la República. Esto fue el 17 de junio del año 2022, en contra de la magistrada Patricia Alejandra Padilla Rosario. Entonces ahí están todos los nombres de todas las personas, que, bueno, que hay una, hay un, es ese señor director que yo le pedí a nuestro editor y le voy a decir cómo se llama, que es Caso César, usted lo puede buscar porque me pusieron un poco más alto o más grande la cronología de los hechos, ahí está la cronología del proceso. Se iba contando qué fue lo que pasó en este caso. Y le voy a leer específicamente donde la jueza les habló, porque ellos fueron donde los, a la corte de apelación a decir, esa jueza no está en condiciones para, busquen la, la, ese, esa imagen que nos mandaron, esa jueza no está en condiciones para conocer del caso, decidir en ese juicio preliminar del caso de César Emilio Peralta y todas estas personas que están aquí, él no está siendo juzgado aquí porque está fuera del país. Y no está, y no está en condiciones porque tuvo unas, unas declaraciones que nosotros no vamos a repetir. Pero aunque ellos no lo repitan, ¿qué hacen los jueces? Los jueces van a la acta original y dicen, esto fue lo que les dijo, entonces aquí sale lo que la jueza le dijo y eso no tiene madre. Oiga lo que dice la jueza. La jueza le dijo a ellos, ellos le solicitaron a ella que se inhibiera en un momento determinado y ella le dijo lo siguiente, si vamos a hablar de responsabilidad, le falta al Ministerio Público peso en el ruedo de su toga, peso en el ruedo de su toga para cuestionarme a mí en este proceso y si vamos a hacer uso del artículo 78, responsablemente yo me inhibo por motivos graves fundados en la actuación completa de los órganos del Ministerio Público, tanto como de la Fiscalía del Distrito Nacional como de la Procuraduría Especializada de Lavado, por lo que ha advertido esta jueza en la participación de todos los miembros que han exhibido un comportamiento desleal en esa barra, es decir, la del Ministerio Público. Se destapan con una acusación desnuda de pruebas. Dicen que la acusación contra la gente vinculada y contra las empresas de César Emilio Peralta está, dice esa jueza, desnuda de pruebas. Dice, y no hay que ser un genio si todos los que estamos aquí tenemos conocimientos del derecho y lo que no están asesorados por abogados para advertir las consecuencias jurídicas de la Comisión del Ministerio Público. Es evidente, observable, las faltas en las que ha incurrido el Ministerio Público y que inclusive dieron lugar a la suspensión del ex titular del área especializada de antilavado. Por esos motivos yo, personalmente, como presidenta del juzgado de la instrucción, me inhibo del conocimiento de la presente audiencia y debería darles vergüenza a todos, hasta los que se ríen, que pensé que tenían un poco más de vergüenza y menos cinismo. Y con los comentarios vertidos en el día de hoy es evidente que no me encuentro en posición de juzgar una actuación que no sé ni cómo calificarla de tan cuestionable que es su contenido como es el de las personas que participan en ella. Pocas veces yo he visto un boche tan informa de un juez a un fiscal. Eso fue, les dijo de todo esa jueza. Entonces, lo grande es que me dicen que ese expediente está trunco. Hay que ver, hay que esperar. Vamos a ver, pero yo vi una información que salió y digo, qué raro, y lo cubrí a un medio y después entonces pedí en los juzgados el acta donde lo que hacen los jueces es que dicen, ella se inhibió, ella dijo, yo me inhibo, pero ellos dicen, no, vamos a recusarla para que sea una corte que le diga, usted no va, o sea, no que tú te inhibes porque quieras, sino como nos ha dicho todas esas cosas y se estaban quejando de que la jueza le habló en unos términos. Es inusual que los jueces lo planteen de ese modo, pero la jueza cogió un pique y le dijo, miren, señores, vamos a ser más serios, ustedes aquí no han hecho un trabajo, están presentando un expediente desnudo de pruebas. En cierto modo y con otro lenguaje, quizás menos puntiagudo, así menos duro, pero igual de firme, la magistrada Merida Germán planteó en un momento determinado y dijo, señores, miren, no cuenten con que el caso debería para ningún lado. Eso no, eso. ¿Y qué ha pasado? Bueno, no ha ido para ningún lado, como los tucanos, como todo eso. Parece que este caso no va para ningún lado. Y la jueza le dijo, todo, todo eso, espectacular. Yo, ¿cuántos minutos me quedan? Me quedan tres. Sí, porque me olvido. Yo tengo en mi cuenta de Twitter, he retuiteado una denuncia que hacía un ciudadano de un hombre golpeando a una mujer. Le da un tablazo. La golpea en plena calle. Le destruye el celular delante de otro. Al otro le da primero. Eso pasó en Villa Altagracia. Ese caso sigue rodando y está ahí en las redes sociales. Yo creo que aquí tienen que existir los mecanismos en cada pueblo, en cada municipio, cada gobernación, cada entidad del ministerio de la mujer, para que cuando nos enteremos, porque la gente no se está habituando a eso, a que alguien golpea, así como hizo ese hombre o una mujer, tenga por lo menos que escuchar a alguien, aunque se determine que no es prisión, que es un psicólogo o un psiquiatra o quien sea, pero es evidente que eso hay algo que sanar, porque eso no conduce a nada bueno. Y decirlo, uno no concibe cómo puede ser que esa cultura machista de la idea de la relación donde cree que es dueño del otro, que es su propiedad, que usted lo parió, y ni siquiera lo que usted pare, porque los padres no tenemos derecho a golpear a los hijos, ni tenemos derecho a imponernos sobre nadie. Somos seres vivos que vamos por la tierra y tenemos un espacio cada uno para respirar, para vivir y para ser respetados en tu integridad física, emocional y moral. O sea, alguien te respete. Muy triste. Y lo grande es que me dicen que es un joven profesional que trabaja en una entidad prestante de ahí de Sánchez Ramírez, que es una persona que trabaja en una entidad que tiene como principio cero abuso en perjuicio de las mujeres. Porque hay entidades que dicen cero abuso, quizá la entidad no lo sabe. Cero abuso en perjuicio de las mujeres. Que yo creo que debe ser una constante. Y nosotros siempre aquí abogamos por eso. Entonces le he dado, no lo voy a presentar para no molestarle la vida a ustedes a esta hora de la mañana, pero si pueden entrar a la cuenta de Twitter, lo quieren ver, lo pueden ver. Hemos terminado, ya no hay más tiempo. Hemos agotado los minutos que nos tocan. Yo quiero agradecer a toda esa gente que está en el chat, a los que se sumaron después, que están enviando saludos. Yo los leo a todos. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un honor acompañarles cada día. Y mañana seguimos en esta jornada de la vida, con los ojos bien abiertos, mirando lo que pasa. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!